Pichinche Universal, generando noticias. Siguiente entrevista en Punto Noticias. Agradecemos la presencia de don Luis Mora, presidente de los maestros jubilados, y en la causa que han llevado para poder cobrar sus jubilaciones, 2008-2010. Bueno, ha sido una larga lucha, le tuvimos a otro representante de los maestros jubilados, hablando sobre el viacrucis que había representado, y ahora hay una propuesta del Gobierno Nacional para el pago de los incentivos jubilares. Luego de 16 días, la huelga de hambre terminó este miércoles 7 de agosto, ayer, luego de que dirigentes de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador firmaron un acuerdo con Richard Martínez, ministro de Economía, y otros representantes del gobierno. El documento suscrito tiene 12 puntos, entre los que destaca que el Ministerio de Finanzas coordinará con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el BIES, para que adquiera los bonos emitidos por el Estado destinados exclusivamente al pago de los incentivos a los jubilados con un descuento menor. Pero de todas maneras va a haber descuento. De todas maneras va a haber un descuento. ¿Cómo ustedes lo han recibido? Bienvenido. Bueno, soy Luis Marcelo Moratello, presidente de los maestros jubilados del Ecuador, de los 2008-2009 y 2010. Debemos aclarar que somos tres grupos. El primer grupo que inició la lucha y que tenemos hasta la actualidad, 10 años que hemos estado luchando con el gobierno de Correa. En esa época teníamos que tener los pantalones y las pantorrillas bien puestas para poder enfrentarnos a Correa. No fue fácil. Nosotros iniciamos un juicio político, es decir, un juicio contra el Estado. Iniciamos en el año 2011. Nuestro abogado, doctor Mario Novoa, enfrentó a ese juicio. Ganamos en primera instancia, perdimos en segunda y tercera instancia. Nos fuimos a la Corte Constitucional. Y cuando hacíamos las manifestaciones fuimos recibidos por ese entonces por el señor vicepresidente Lenín Moreno. El mismo que nos dijo lo siguiente. Muchachos, aquí no van a tener ustedes un juicio justo porque la justicia estaba en manos de Correa. Vayan a instancias internacionales. Nosotros nos fuimos a instancias internacionales. Estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en vista de que el señor Lenín Moreno, el señor Richard Martínez, un distinguido asesor del señor Richard Martínez, el señor abogado Andrés Dich, un personaje clase C de calidad, hemos llegado a negociar. Por ejemplo, el día de hoy, estábamos y concretamos lo que teníamos un poco de duda. Los maestros jubilados del Ecuador, 2008, 2009, 2010, somos 8,670. De esos maestros han fallecido más de 700 maestros. Hay una gran cantidad en silla de ruedas con enfermedades terminales. Yo soy también uno de ellos. Si no tengo mi medicamento, no puedo seguir resistiendo. Por tal motivo, es justo agradecerle al señor ministro Richard Martínez, al señor Andrés Dich, quienes han sido los personajes nobles, los personajes que nos han dado la solución a este problema. Yo represento solo al 2008, 2009 y 2010. Por eso, debo manifestar que nosotros presentamos al señor ministro de Finanzas este proyecto en el que nosotros pedíamos el pago del 50% en efectivo a todos y cada uno de los docentes jubilados que han superado los 70 años. Y un 50% pedíamos en bonos del Estado por la diferencia del otro 50% con el reconocimiento de los respectivos intereses a seis meses plazo, sin castigo alguno y libre de negociación en cualquier entidad. Estos proyectos han servido para que el señor ministro que le presentamos de paso, de viabilidad, y el día de hoy nos informaba el señor Andrés Dich que nos iban a pagar 2 mil dólares mensuales en octubre, 2 mil en noviembre y 2 mil en diciembre. Que el Ministerio de Educación va a preparar los expedientes y el Ministerio de Finanzas va a validar los expedientes y desde octubre va a comenzar este pago a los maestros jubilados. Es un digno reconocimiento porque tenemos una gran cantidad de compañeros en sillas de ruedas, con enfermedades terminales, y el grito de estos viejos que somos nosotros, que estamos entre 70 y 75 años. Yo tengo 75 años y me mantengo en Colome durante 10 años de luchado. Soy el primer dirigente que he estado durante 10 años de la lucha. No me he doblegado. He seguido al frente y seguiré hasta las últimas consecuencias, pero se debe a que practico el deporte. Por tal motivo, tengo movimiento en mis cuerpos y tengo agilidad para seguir también en la lucha. No me he doblegado ni me he doblegado. ¿Y los demás? Aquí tenemos tres grupos, de hecho, que nos destaca la noticia de Verónica Galarza de Pichincha Universal, maestros jubilados divididos por pagos de bonos del Estado. Hay un grupo que no quiere aceptar la propuesta del gobierno, ellos exigen que se paguen efectivo. Otro grupo que se mantendría en huelga de hambre y un tercero, el de ustedes, que aceptaría estas compensaciones. ¿Qué pasa con los demás? ¿Cuántos son quienes están agrupados en estas categorías 2008, 2009, 2010? 2008, 2009, 2010, somos 8,670. ¿Y el universo era 22,000? 8,000 de 22,000. De 22,000. Nosotros somos 8,670, un grupo muy diferente al resto. Nosotros hemos luchado solos durante 10 años. No quiero referirme al resto. Yo voy a referirme a mi dirigencia. Por tal motivo, nosotros presentamos, por ejemplo, un proyecto de ley interpretativa. Presentamos en el 2012, en abril, en la Comisión de Educación. Ese proyecto de ley sirvió para que en este año, el 16 de enero del 2019, sea aprobado por los 113 asambleístas y mi gratitud para aquellos personajes, para aquellos asambleístas que nos han dado la mano, que han estado con nosotros, en las buenas y en las malas, nos han querido solucionar nuestro problema. Esa es nuestra gratitud. Por tal motivo, nosotros seguiremos en la lucha hasta el último momento. Hoy, a las 8 y 30 de la mañana, estábamos con el señor Andrés Isch, dialogando. Pero el diálogo de nosotros es de forma inteligente, de forma capaz, de forma de encontrar una solución. No a la bronca ni a la pelea. Nosotros dialogamos con la inteligencia. ¿Cuánto será el descuento que hagan? Y los demás supongo que no son... Bueno, no nos metemos con eso, en todo caso, para no crear más controversia. Pero en todo caso, ¿cuál será el descuento que recibirán del BIES? Porque, claro, ustedes tendrían que también agradecer un poco la lucha de los otros grupos en virtud de la presión que se ha ejercido, porque lo que iba a pasar es que se les iba a pagar con bonos del Estado a unos descuentos enormes en la banca privada. Yo me voy a referir a mi grupo. Al 2008, 2009, 2010, nos van a pagar 2 mil dólares en octubre, 2 mil dólares en octubre. Sí, eso está clarísimo, le entendimos bien. Pero de lo que ustedes tenían que recibir, ¿cuál es el castigo, el descuento que se hace con pago de bonos a través de ser cobrados por el BIES? Nosotros tenemos de 70 a 85 años de edad. Sí. No tenemos nada que ver con los bonos. Ya. A nosotros nos van a pagar en efectivo. Ya, eso es todo. En efectivo, lo que usted decía, 2 mil dólares mensuales hasta completar lo que a cada uno se les adeuda. ¿Por qué? Porque son montos de entre 6 mil o algo más. ¿Cómo es? Nos deben al 2008, es 13 mil 200. A cada uno. O sea, nos deben una diferencia del incentivo de la jubilación. Ya. Porque el ex compañero del 2008 recibieron 16 mil 800. Eso. El 2009 y el 2010 recibieron 12 mil dólares. El 2009 nos debe 20 mil 700. Y el 2010 nos debe 24 mil dólares. De eso, hasta diciembre nos van a pagar 6 mil dólares. Nos queda un saldo. Para el 2008, 7 mil 200. Para el 2009, 14 mil 700. Y para el 2010, 18 mil dólares. Ya, entonces. Estos dineros nos van a pagar en efectivo. Ya, excelente. Nosotros nos echamos en bonos. A otros grupos sí que les podrían pagar en bonos. Nosotros van a entrar en dos bonos. Entonces, por eso ahí está la resistencia. Porque obviamente si ustedes aceptan un acuerdo en efectivo, es el mejor de los acuerdos. Pero que a quienes no les van a pagar en efectivo, van a tener resistencia. Por eso responde por su grupo, dice. Es que hay un reglamento. ¿Quién ha cumplido los 70 años? Ya. Sí, sí. Y hasta 85 tienen que pagarnos en efectivo. Correcto. Perfecto. Ahora, también nos planteó el día de hoy el señor Andrés Diz, que si desean, pueden coger los bonos. Ya. Pero, en vista de que nosotros estamos viejos, es peligroso. En efectivo, pues. A todos deberían pagarles en efectivo, a todos. Claro. Pero es que eso no está en mis manos. No, no, no. Claro, no, no. Claro. Lo justo, lo justo tendría que ser eso. Lo justo debería ser eso. Lógico. Y la lucha debe ser conjunta, solidaria, para que todos, por justicia, reclamen su derecho. Usted no debe agradecer al ministro, a nadie, porque usted está reclamando su derecho. Pero es que es el único, los únicos que se han preocupado por nosotros. De toda manera. Tenía que haberse preocupado y cumplir la palabra cuando les ofrecieron destinar 300 millones para pagar a los maestros y no les pagaron. Les mintieron. Ahora no les están haciendo un favor. Ustedes están exigiendo sus derechos. En eso estamos de acuerdo. Por favor. Pero esos derechos, en la época de Correa, no fueron pagados. No los reconocieron. Ahora, en la época de Correa, el vicepresidente era Lerín Moreno, que ahora es presidente. Él nos aconsejó que nos vayamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué no hizo nada para pagarles? ¿Por qué no hizo nada para pagarles? Es que a mí un poco me molesta, y le digo con toda franqueza, que no se sea solidario con el gremio. No se tiene nada que agradecer a quien no cumple con su responsabilidad de atender a un sector tan importante como ustedes, maestros jubilados que han dado todo por su país. Eso a mí realmente me indigna. Yo no agradecería absolutamente nada, porque estoy exigiendo mis derechos. Más bien hay que sancionarle a quien no cumplió con la obligación de atender esa responsabilidad con los maestros jubilados. Bueno, es su criterio. Yo le respeto. Desde luego. Yo le respeto. Es su criterio. Pero voy a aclarar. Ahora, en relación a nuestro caso, el señor ministro de Educación nos ha manifestado que para cobrar nosotros, el señor, perdón, ministro de Finanzas, nos ha manifestado que el ministro de Educación coge los expedientes, el ministro de Finanzas valida los expedientes y va el pago. Pero a los maestros jubilados 2008, 2009, 2010, en ningún momento nos va a pedir ningún documento porque todos los documentos tiene en el Ministerio de Educación. Así es que maestros jubilados 2008, 2009, 2010, no tienen que prestar pre... porque esa era nuestra preocupación, de que a los 10 años que podamos buscar documentos en esta edad que están las compañías en sillas de ruedas, ¿cómo pueden ellos salir a hacer las gestiones? Hemos dialogado el día de hoy y nos han manifestado que no se pide absolutamente ningún documento. Muy bien. Y eso aprovecha los micrófonos para comunicarles a todos quienes están agrupados en su representación. Sí, así es. Y también, disculpen, yo les agradezco la gentileza que ustedes me han dado. Y quiero también manifestar que vamos a realizar una Asamblea Nacional de Maestros Jubilados a nivel nacional. Vienen delegaciones de todas las provincias. Nos vamos a reunir en el Salón de la Ciudad de la Alcaldía. El día jueves 15 de agosto a las 8 de la mañana hasta las 10. Para que sea el señor Andrés Isch el que les desprece a los compañeros cuál es la forma de pago que le va a dar a los maestros jubilados del 2008, 2009 y 2010. ¿Y estarán convocados los 8 mil o una buena representación? Una buena representación porque sería difícil que vengan todos. Sobre todo por las condiciones. Lo importante es que hemos conseguido también que nos pagan a nosotros y aquellos que han fallecido tienen que presentar la posesión efectiva. Y si alguno ha cambiado la cuenta, el número de la cuenta bancaria, tiene que eso sí, ahí sí hacer la gestión. Pero quien no ha cambiado la cuenta bancaria no tiene para qué asistir al Ministerio de Educación y al Ministerio de Finanzas, sino su dinero va a ser depositado en su cuenta personal. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de haberme, haber expresado este dolor que venimos sintiendo durante 11 años y hemos mantenido la lucha, eso es lo más importante, durante 11 años y incólume hasta este momento. Gracias a la radioemisora Pichincha Universal, la voz del pueblo, la voz de la democracia, la voz de mi patria. Muchas gracias. Muy amable, don Luis Mora. Pichincha Universal, aquí se escuchan bien las noticias.